La hora de inicio La empresa estima que finalizará el evento La empresa identificó el evento como paro de emergencia y también como otro, no especificó cuál otro Identificación de impactos ambientales generados La empresa YPF dijo que los impactos ambientales generados son ruidos y humos En cuanto a la afectación de recursos, la empresa dijo que el recurso afectado fue el recurso aire La empresa describió el evento de esta forma Por detención de la unidad CSR en complejo industrial Ensenada, se genera aumento en la intensidad de sistema de antorchas YPF describe las medidas Las medidas tomadas para mitigar el impacto Dice YPF Sociedad Anónima que se toman las medidas habituales para minimizar ruidos y efectos en la antorcha Eso es todo Hasta aquí fue Terratox News Noticias de desamparo ambiental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!